El día de hoy vamos a hablar de un acorde menor con sexta y novena, en este caso lo voy a hacer en tonalidad de do mayor y vamos a ver cómo se forma este acorde, cómo lo podemos usar y alguna que otra recomendación para que lo apliquen en su manera de tocar Recordemos que estamos en tonalidad de do mayor Y muy bien, el acorde del cual quiero hablarles el día de hoy es este acorde Vamos a aprender a hacerlo paso a paso porque a simple vista se ve un poco complejo por el voicing que estoy haciendo pero lo vamos a aprender poco a poco Vamos a irnos hacia el cuarto grado de nuestra escala que en este caso es un fa Y ese acorde lo vamos a hacer un acorde menor Poniendo su tercera bemol, en este caso tercera menor Y tenemos un fa menor Luego vamos a agregar la sexta En este caso lo estamos viendo desde la perspectiva de fa mayor Y agregamos esta sexta que en este caso es re Y seguidamente vamos a agregar la novena Obviamente viéndolo desde el acorde o la tonalidad de fa mayor Así que este es el acorde que tenemos Un acorde muy sencillo Y este voicing lo que vamos a hacer es repartirlo Lo vamos a distribuir las notas de manera diferente Para encontrar una manera diferente de tocarlo Así que yo con la mano derecha simplemente voy a hacer lo siguiente Voy a dejar este la bemol Este do Y este re Los voy a dejar ahí Y a la parte de arriba voy a pasar este fa Y este sol O alguno de los dos En este caso voy a hacerlo solamente con el sol Y para completar el voicing Voy a utilizar la mano izquierda Y lo voy a hacer en su tónica Que es fa Su quinta Que es do Y voy a terminar acá Completando el acorde con la octava Y la novena Si quiero hacerlo No es obligación agregar aquí la novena Porque tendría que tocar dos notas con un solo dedo al mismo tiempo Así que queda a decisión de ustedes Pero este voicing es muy bonito Nuevamente Lo dejo aquí para que lo vean muy lento Este voicing me gusta porque es un voicing bien abierto Ahí lo dejo Ahora bien Esto en qué momentos lo podemos utilizar Tenemos muchísimas canciones en tonalidad de mod dedo mayor Pero en general hay unas progresiones que se repiten mucho En este caso un 2-5-1 Digamos para terminar una canción Terminar un verso E incluso hacer una introducción Así que lo que generalmente hacemos es irnos a este segundo grado Luego a un quinto grado Y luego resolvemos a primer grado Eso es lo que normalmente haríamos Pero en este caso Aplicando este acorde menor con sexta y novena Vamos a tener un color diferente Un poquitico más de melancólico Y mucho más interesante Porque haríamos algo parecido a esto Veámoslo aquí con otro color diferente Tal vez otro arpegio Esto lo podemos trasladar obviamente hacia otra tonalidad Vamos a hacerlo en tonalidad de sol mayor esta vez Y vamos a irnos nuevamente a nuestro cuarto grado Que sería do Y vamos a hacer exactamente lo mismo Un do menor Vamos a agregar su sexta Vamos a agregar su novena Y vamos a repartir el acorde tal cual y como lo hicimos con fa El resultado es este Un do menor 6-9 Y tengo en la mano izquierda estas notas Recuerden que no es obligatorio tocar el re Lo puedo omitir Pero yo prefiero hacerlo así Y este acorde de igual manera nos resuelve a un primer grado En este caso hablando de la tonalidad de sol mayor Así que mi progresión de 2-5-1 En cualquiera de los tonos o cualquiera de la tonalidad en la que esté tocando Puede ser variada por esto En este caso voy a hacerlo en sol Incluso puedo tocar este acorde después del quinto grado de la escala Cuando estoy haciendo dicha progresión Volvamos nuevamente hacia do mayor Y ahora vamos a aprender Quiero enseñarles un consejo personal Una figura que se puede hacer como para darle un poquitico Un sentido melódico a este acorde Para que no lo toquemos tan Como de manera digamos muy estática Sino que tenga una movilidad Y lo que vamos a hacer es tocarlo con un arpegio y con una melodía Yo voy a hacerlo sobre una progresión normal Vamos a terminar un verso o una canción o un coro Y lo que yo voy a hacer es arpegiar en la mano derecha esto Y terminar con esta figura Esto tiene mucho sentido lógico porque estoy terminando una melodía Muy sencilla Pero la estoy armonizando Nuevamente Y yo lo que voy haciendo es Arpegiando el acorde Voy a hacerlo nuevamente Tengo en la mano izquierda estas notas Y en la mano derecha lo que voy a arpegiar es desde este la bemol Do, do, re y sol Hago el arpegio Y juego con estas notas En este caso es la bemol, do Me voy a sol y fa Repito la bemol y do Esta vez caigo a fa directamente Y resuelvo Cayendo hacia este mi Cuando caigo a este mi Ya puedo resolver a mi tónica Que en este caso es do Y les recomiendo Que cuando utilicemos este tipo de acordes Resolvamos a un acorde o a un grado Que sea un poquitico diferente a un acorde triada En este caso yo puedo hacer este do Mach 7 Para resolver después de este acorde Y puedo acompañar con este voicing de esta manera Voy a hacerlo finalmente en la tonalidad de sol mayor La misma figura Nuevamente Segundo grado Apliquemoslo después del quinto Quinto Este es un acorde muy jazz Luego nuestro acorde Voy a terminar Eso ha sido todo por el video de hoy Si consideras que es útil este contenido No se te olvide compartirlo con tus demás amigos músicos o pianistas Dejar tu comentario No se te olvide seguirte en mis redes sociales Activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente video